La gente acá estamos en la plaza del Cusco, en la ciudad del Cusco. Estamos a un día de celebrar el Inti Raimi, el 23 de junio, mañana es el 24 de junio. Ahí se ven las banderas, este color es el Tahuantizo, ¿no? En la plaza de la ciudad del Cusco, a un día del Inti Raimi. Acá atrás está el monumento a Mancocapa fundador del Cusco. No se puede decir nada. Hay gente acá. Atrás mía está la catedral del Cusco. Bueno, para ver, no tienes fichas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Paseo por la plaza del Cusco. Esta es la capilla de Jesús. Y por allá apenas se ve la Iglesia de la Merced. ¿Ven las banderas del Tahuantinsuyo de siete colores? Hay ambiente de fiesta acá en Cusco. Un día del intireño. Este lado está donde venden artesanías. Este lado está donde venden artesanías. ... ... ... ... ... Le hemos dado una vuelta a toda la plaza del Cusco. Aún día del intireño. Ya estamos en Sacsayhuaman, vamos a comprar nuestro boleto turístico. El boleto parcial, general. Ya estamos entrando a Sacsayhuaman, ya pagué mi boleto. Acá está, este es mi boleto turístico. Ya estamos entrando, este parque arqueológico de Sacsayhuaman. Acá, ahí se puede. No, 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 no. Prenes, palentirrayme. Están alistando palentirrayme, ya. ¿Qué vamos a palentirrayme? Es que, amigos, en esta explanada se da la resistencia andina. Aquí inicia la batalla contra los españoles para retomar el control del incanar, de tanta muerte, de tanta esclavitud. Manco Inca, el quinceavo Inca, podría decirse, porque difiere, ¿no? Algunos dicen que son trece, otros dicen que son catorce, consideran a Huáscar, otros no consideran. Bueno, el quinceavo Inca, Manco Inca, se encarga de juntar al ejército. Y por ahí encima empieza a pelear contra los españoles, contra los pizarristas. Muchas veces suceden algunos milagros que ayudan a que los cusqueños entiendan de la nueva religión que traían los españoles. Se dice que cuando los pizarristas ya iban a caer aquí en la batalla de la resistencia andina, desde los cielos esas nubes se abren y cae un halo de luz, por el cual baja Santiago. Santiago, Santiago Matamoros, desde España, con su espada y su caballito, se encarga de pelear y derrotar a los cusqueños. Desde ahí lo mencionan como Santiago Mata Incas o Santiago Mata Incas, ¿bien? Ahí está. El milagro que quizás se interpreta mediante los historiadores de diferente forma. Se menciona que cuando llegan los pizarristas, llegan en dos grupos, ¿no? Los pizarristas y almagristas. Los almagristas se van más al sur, a buscar más tesoros, más riquezas, más oro. Ellos llegan hasta el sector de Chile, donde se enfrentan con los mapoches, la cultura de los chilenos. Más agarridos, más sanguinarios, retroceden de una incursión fracasada a los almagristas. Es más, Almagro pierde un ojo y retorna a la ciudad del cusqueño. Cuando ya estaban llegando a la ciudad, ven esa trifulca, la de Mancoín, esa rebelión. Y es por eso que juntan fuerza con los pizarristas y terminan controlando a esta turba. Más adelante, chicos, Mancoínca, una vez de haber perdido esta batalla contra los españoles, se va hacia Chinchero, amigos, noreste de la ciudad del cusco. En Chinchero todavía continúa la resistencia andina. Luego allá Antaitambo y así hasta Vilcabamba, donde después ya de 36 años de constantes peleas, cae el incanato o el estado de los cintas, ¿bien? Y aquí se da esa resistencia andina, por eso el nombre de Sacsayhuamá, que significa halcón saciado, porque esta ave, el halcón, se alimentaba de esas carroñas, de los cuerpos que estaban en descomposición, podría decir. Y también tenemos otro término, ¿no? Por ahí habrán escuchado la fortaleza de Sacsayhuamá, también es por esa iniciativa de Mancoínca, por la resistencia andina. Y hay otro término más, que es la de Sacsayhuamá. Víctor Angles, amigos, arqueólogo, se va hacia el sector norte de la ciudad del cusco, aquí en el Sacsayhuamá, y encuentra 40 cabezas de puma enterrados en el sector del Mirador, donde vamos a ir ahorita, en Cruz Moco. De ahí que la mencionan también como cabeza jaspeada, o cabeza del puma, porque la ciudad del cusco, en tiempos del incanato, tenía la forma estética del puma, amigos, la construcción. Y adivinen dónde estaba la cabeza. Aquí, en este lugar, si vemos con el drone, si le tomamos fotos, tiene la forma de una cabeza del puma. Y el cuerpo estaría en la ciudad, o valga decir cerca de la plaza de árbol. Muy bien, nuestra visita, amigos, vamos a subir por la derecha, para ver de mejor forma este lugar. Vamos a hablar de un templo dedicado al rayo, pero luego vamos a pasar también a ver lo que es el Mirador de Cusco, el Cruz Moco. Ya, pero adelante, chicos, ya no regresamos por el mismo camino. Entramos por la puerta A, salimos por la puerta B. Regresado al rayo. Y ahí que la forma, o esta silueta que ven, está dando las siluetas del rayo. Es un templo dedicado al rayo. Y en la parte superior, amigos, allá a la parte superior, a la derecha, ahí se tenía un torreón. El torreón del Muyucumarca, un torreón que medía hasta 30 metros. En ese torreón se daban observaciones astronómicas, chicos. ¿Bien? Ellos ya habían logrado reconocer a la vía Láctea. Y a la vía Láctea la representaban con un río Lechoz, un río Simón, lo que vemos hoy en día. En los cuales habían espacios oscuros y se daban formas, formaciones y rotas de animales. Y ahí se generaba la fila de una llamita, una llamita de color negro. Por eso es que el tiempo de un tiraín, cuando se da sacrificio, se da sacrificio de una llamita negro. A veces nos preguntan, ¿y por qué no una llama blanca? Es que ya había cosmovisión de por medio, ellos sabían de la ciudad de Pú, en su gran mayoría la catedral. ¿Bien? Por eso es que vemos que el tipo de piedra que está ahí en las iglesias, en la Compañía de Jesús, en la catedral, es de este lugar. Tipo caliz. Y hablando de piedras, amigos, en este lugar, estas piedras enormes. Estamos en el Centro Ecológico de Sacseguamán. Ahí se ve, ya están haciendo el estrapa del Inti Raymi. Hoy día es 23 de mañana, es el Inti Raymi acá en Cusco. Acá ponemos las piedras de Sacseguamán, piedras gigantes, inmensas piedras. Todavía no se sabe, a ciencia cierta, cómo están unidas, cómo la trasladaron, o sea, solo hay teorías, teorías y más teorías, ¿no? Son piedras gigantes, inmensas, toneladas. No estábamos hablando de kilos. Estamos hablando de toneladas. Lo trajeron de un lugar muy lejano. Esas son gigantescas piedras. Acá también hay una piedra gigantesca. Esta de acá. Inmensa. Toneladas. Piedras gigantescas. Solo hay teorías de cómo lo hicieron, cómo lo trasladaron, cómo lo unieron. Los incas y su arquitectura. Estamos subiendo en Muyucmarca. Sacseguamán. Seguimos subiendo en Sacseguamán. Continúan, amigos. No está como una puerta, ¿eh? Yo les pido aquí la copa antes de que... No se lo hicieron. Es como una puerta. Aquí. Un golpe. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Eh? Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Estamos en la parte alta de Sexe Guamá. En el sexe guamá, podemos ver estas piedras, enormes piedras, hay una especie de puertas, las piedras, miren. Piedras enormes. 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 La Plaza de Armas, que significa Plaza de las celebraciones, Plaza de las festividades, desde el tiempo del encanado, pero curiosamente cambia de nombre a la Plaza de los Llanques, porque en el siglo XVIII ya se estaban dando las primeras ideas para independizar al Pusco y al Perú de las personas españolas. Vamos a hablar de la ley de Pusco, de Pusco Amado II. Este personaje desde Sur el Pusco Amigo, desde San Cararán, empezaba a batallar con los españoles y les ganaba esas batallas. Avanzaba en su camino de independencia hacia el Pusco, si no es que le traiciona un familiar muy cercano, Mateo Comacagua Chihuantito Amigo. El delata la posición de Pusco Amado II, por lo cual se le trae para el castigo en la Plaza de Armas de ser desmembrado por cuatro caballos que tiraban de sus extremidades, lo cual no se logra, así que tiene que cercenarlo manualmente. Todo este castigo se da frente a la familia de Pusco Amado, frente a la esposa, frente a los hijos. Y ahí que la mencionan desde ahí, como la Plaza de los Yancos o el Huacaipata. ¿Bien? Ahora amigos, más adelante Mateo Comacagua se da cuenta del error que comete, así que decide retomar las sendas de Tupac Amado II, pero cae en el mismo error o en el mismo castigo, siendo también ahí cercenado o mutilado en la Plaza de Armas. De alguna forma, trató de limpiar la buena honra de la familia. ¿Bien? Ahora amigos, si se ubican un poco más adelante, hay un cerro ahí arriba que dice, viva el Perú glorioso, Batallón 95. Durante la época del terrorismo, chicos, los miembros del ejército llegan al Pusco para resguardar a la ciudad. Ellos generan esa inscripción para hacer sentir su presencia, para poder resguardar a la población. Más adelante se tenía la costumbre de que los mismos miembros suban con su costalillo de cal para seguir esa inscripción, para mantenerla viva. Pero vemos que ya se está perdiendo esa costumbre. Ya no se puede ver ni la palabra glorioso ni la palabra Batallón 95. ¿Bien? Es más, al lado de esa montañita a la derecha hay otra que tiene el escudo nacional del Perú. Sí se ve. Bien, se está perdiendo poco. Ah, poquito se ve. Un poco más a la izquierda, amigos, el Estadio Garcilaso de la Vega. El Garcilaso donde el cienciano casi se corona como el campeón de la Sudamericana en el Pusco, ¿no? Porque en realidad fue en Arequipa donde se coronó frente a River y luego frente a Boca. Tenemos una gran reseña, al menos, los pusqueños. Y también perdieron el clausura en el 96, ¿no? Bueno, desde ahí ya incluso bajaba segunda, vuelta a subir, ya de todo ha sucedido. Un poquito más a la izquierda se ve el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, que si creen, quizás se den cuenta que está prácticamente dentro de la ciudad. Hay casas que todavía proliferan al sur. Para evitar futuros accidentes aeronáuticos es que se planea construir el Aeropuerto Internacional de Chinchero en la localidad de Chinchero, ¿no? Decisiones políticas, empresariales que no permiten que este megaproyecto inicie, especialmente la corrupción, ¿bien, amigos? Ahora, un poco más al sur, amigos, ahí se puede ver el Nevado o el Apu del Ausangat. Para aquellos que vayan a visitar Montaña de Colores, esa va a ser vuestra ruta, el Apu del Ausangat, ¿bien? Un poco más a la izquierda, chicos, el Cristo Blanco. El Cristo Blanco, que es un obsequio de los árabes. Durante la Segunda Guerra Mundial, ellos venían buscando ciudades para refugio, ciudades para el Pacífico, ¿no? Que no tienen acceso en la Segunda Guerra Mundial. Antes de irse del Cusco, gracias al buen trato y a la cordialidad de los cusqueños, dejan este obsequio. Recuerden que los árabes tienen como de gata a palabras. Así que la razón del obsequio es por la fe cristiana. La fe de Cristo es por la cristiana. En el mirador. Estamos en el mirador Cruz Moco en Cusco. Ahí se ve toda la ciudad de Cusco. Ahí se ve el Nevado Ausangate. Se ve por ahí la catedral. Hasta la cruz. Por allá se ve el Cristo Blanco. Se ve también el Estadio del Cusco, así enciana. Mirador Cruz Moco en Cusco. Acá todavía no se ven las piedras. Piedras incas. Tremendas piedras incas. Estamos en un lado del Sacsayhuaman. Paso a poder parte de la ingeniería inca hidráulica. En este canal no salía el agua. Ingeniería inca. Hay muchas artesanías. Hay muchas artesanías. Ya estamos saliendo del Sacsayhuaman, acabando este tour, vimos las piedras gigantes de los arquitectos incas. ¡Suscríbete al canal!